Les voy a enseñar cómo es que yo siembro la papa. Estas papas, fui a casa de una amiga y ella las iba a tirar a la basura porque ya no servía. Dije que me las regalara que yo las iba a sembrar en mi casa. Creo que pensó que las quería para comerlas. Tengo, a ver, seis. Estas y estas chiquitas son papas mías que yo ya tengo mucho tiempo que las siembro. Y dejo unas cuantas para que les salga la raíz y después las vuelvo a sembrar. Estas salieron chiquitas porque ya necesitaba el espacio donde tenía esas papas para plantar otras cosas. Así que yo las pongo enteras, no las parto, las puedo ir a partir cada ojito. No, es una planta, pero yo pienso, en mi opinión, que si la pongo entera le va a dar energía a la planta. Ahorita van a ver cómo ya hace rato no estaba cocinando, necesitaba unas. Y salí a mi jardín a sacar unas papas pequeñitas. Porque no tienen que esperar a que la planta esté grande. Entonces, cuando van necesitando papas, van a hacer un hoyo a un lado de la planta. Y sacan las papas que necesitan, ponen tierra de regreso y listo. Así es como yo lo hago. Yo no espero que la planta de papas crezca, se muera, que es cuando indica o que está amarilla. Que ya, es hora de sacar las papas. No, yo voy, hago un hoyito, saco las que necesito, pongo tierra de regreso y listo. Así que, estas ahorita las voy a ir a sembrar. Tengo que encontrar dónde porque no tengo espacio. Estas que son las que yo tengo mucho tiempo. Era una papa roja. Y salió blanca. Por dentro, cuando la parto, tiene como unas venitas. Como les digo, no me gusta partirla. Yo así la planto. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que yo la escultí. Gracias. Gracias.